Me caí, pero me levanté, seguimos el negocio, seguimos con fe, contando billetes, billetes de cien, manito hombre. No es fácil estar en mis pies, así que todo el mundo quiere ser jefe, more money, more problem, pero no hay problema, me componen gay, tenemos la UCI, tenemos la Glock, cabrones, we run the block, en el caserío, mi paia es un dios, yo soy el terror, carajo la DEA, nosotros mandamos, si cruzan el pesco, también le mandamos, me falta respuesta y muerte de inmediato, despacharro con el Draco. My nigga's gonna run in bed, like a running back, fuck a honey jars, we got a honey glass, yo soy el tormento, antes de la muerte te voy a torturar, tengo 60 en el peine de banano, like you up like a candle, you nigga skin handle, hable conmigo y te dejo dismiento. No somos 300, somos un movimiento, la isla más bella del universo, si mañana muero, quiero que hagan una estatua mía, un llorón en torre como un amuleto, mi nombre es mural de Portugal y a metro. Las perco, las perco, las 512, las pink y rosita y las 30 azules, flotando en el aire, estoy en la nube, la baby llamando, diciéndole due, y yo pichando, contando los azules, yo sigo joseando, no es el más que haga, cabrón, es el más que dure. Me caí, pero me levanté, seguimos el negocio, seguimos con fe, contando billetes, billetes de 100, manito un vest, no es fácil, estar en mis pies, yo sé que todo el mundo quiere ser jefe, muy el money, muy el problema, pero va el problema, me compro una IK. Vengo de la calle, I'm from the hood, contra los oponentes I shoot, dirty, straight to the hoop, top, nigga ballin' like bookie, el juego lo tengo hackeado, estoy invisto a los ratings volados, esto es la forma de ser descifrado. Mi productor lo paga el tuyo, con los pupiles, yo no discuto, si quieres problema llegar al estudio, andamos ready con los palos y las palas a los patis, pa los tuyos, si dices que son muchos, pues mejor así cuando jale el gatillo, son malos blancos pa' darle vací a los estuchos. My nigga menor, he a savage, the offer is me and he's nasty, bro let him heavy, los míos son killers, somos salvaje, de la liga del monster, mis versos clásicos heavyweight, los ponches subiendo en nivel, we take it over, otro flow nuevo, pa' que se copien, me caí, pero me levanté, seguimos el negocio, seguimos con fe, contando billetes, billetes de cien, manito unblessed, no es fácil estar en mis pies, yo sé que todo el mundo quiere ser jefe, More money, more problem, pero no hay problema, me compro un AK. Ah, muera, aquí somos una familia, aquí la lealtad es el significado de maldad, nosotros venimos de abajo, pero eso es lo que nos hace más fuerte, cuando estamos arriba, we going to the top, only the strong survive. Un saludo a mi familia, los caray, que en paz descanse mi primo, chobereta, frilele, chorre cabrón, el viejo mío.